McDonald's en... Obviamente no. Te voy a enseñar la comida auténtica japonesa. Hoy me vas a acompañar en un recorrido gastronómico por Japón. Visitamos provincias no tan conocidas, pero que tienen unos platillos increíbles. Dime tú, ¿cuándo habías visto un cangrejo peludo? ¿O comido un pez volador? Lengua de res casi completamente cruda y un reto de comida muy especial. 61. Y en este video vamos a explorar Japón a través de su comida. Visitando unas regiones no tan turísticas con joyas ocultas. Este es el Japón desconocido. La mejor forma de viajar es a través de la comida. Y es que si quieres sumergirte en una cultura, tienes que comer como comen los locales. Así que acompáñame a conocer el mundo a través de su comida. Esto es Cocina Noma. Nuestra aventura comienza en Nagoya. Esta ciudad que para muchos no es nada más que visitar el castillo en un día. O el punto de conexión entre el sur y el centro de Japón. Y claro que visitar el castillo vale la pena. Pero yo estoy aquí por otra razón. El Miso Katsu. La especialidad local de esta ciudad. Hay muchos lugares para probarlo. El que más me recomendaron, Mikokatsu Yabaton. Una chela bien fría y esto es lo que te llega a la mesa. El clásico tonkatsu de cerdo japonés. Carne de cerdo empanizada. Solo que aquí viene bañada en una salsa a base de miso. El miso es un condimento cargado de sabor. Se utiliza en la preparación del ramen y muchos platillos japoneses. Aquí tú puedes elegir entre miso rojo y miso negro. O si no te decides puedes pedir este plato que trae de las dos. Sea cual sea el que pidas, todos vienen acompañados de arroz y una deliciosa sopa. Vamos a probar primero el miso negro. Delicioso, el empanizado japonés es increíble. Ahora vamos a probar la de miso rojo. Que viene totalmente cubierta y remojada. Las dos salsas tienen muchísimo sabor. Creo que me gustó un poco más la de miso rojo. Pero la ventaja del platillo del miso negro es que no viene completamente remojada la carne. Por lo que tiene una textura mucho más rica. Creo que puedes disfrutar más un katsudón tradicional con el miso negro. Yo creo que me iría a mitad y mitad. Esta aventura apenas comienza. Vamos a nuestra siguiente parada. Cada vez subiendo más al norte. Niko es una escapada de las grandes metrópolis japonesas. Ideal para cualquier amante de la naturaleza. Es increíble perderte un rato en alguno de sus bosques, conocer alguno de sus lagos o visitar una de sus increíbles cascadas. Aparte de que en medio de estas montañas vas a encontrar templos increíbles. En realidad esta fue una parada express, veníamos de paso. Pero me enteré que hay una especialidad de aquí que no me puedo perder. El yuba, piel de tofu, hecha rollo y comprimida. Y qué mejor si viene servida sobre unos fideos frescos de soba y un caldo bien caliente. Y de ley, siempre que veo giosas en un menú las pido. Ven nomás lo doraditas que están. Pero bueno, volvamos con el yuba y los fideos. Estos fideos por sí solos ya son un platillo. Y acompañado de este caldo ligero pero cargado de sabor. Vamos a probar primero este. El yuba está muy rico pero no sé si lo cambiaría por un pedazo de carne de cerdo la verdad. Y el soba que son estos fideos deliciosos. Se pueden comer calientes o fríos. Como te dije, Nico solo fue una parada express. Pero si vienes, asegúrate de probar el yuba. Y ahora sí seguimos, que la siguiente parada es una de las que más me emociona. Como turista en Japón, posiblemente nunca vayas a escuchar de Sendai. También conocida como la ciudad de los árboles. Aquí vas a encontrar templos increíbles y completamente solos. Encontramos un puesto en la calle que vendía kakarage, el delicioso pollo frito japonés. Esas oportunidades no se desaprovechan. Hicimos una parada rápida en Sendai, la ciudad de los árboles. Vale mucho la pena venir. Hay atracciones y lugares increíbles. Pero la verdadera razón por la que yo vine es el yuntai. Hay un platillo originario de esta ciudad muy especial. También lo vas a encontrar en muchos restaurantes. Pero el mejor lugar para probarlo está escondido en un sótano del centro de la ciudad. Yuntankak. Aquí se especializan en solo una cosa. La lengua de res. Empiezan trayéndote este pedacito de lengua cocida. Totalmente de cortesía. Hasta el momento nada nuevo. En México es muy común consumirla. Y de esta misma forma. En trozos grandes, cocida. Tenía mucho sin comer lengua. Y esto que estás viendo aquí es la especialidad de la casa y de la ciudad. La lengua asada. Pero no creas que fue una lengua que se cosió y se terminó a las brasas. No. Estamos hablando de que el único calor que recibió fue el de la parrilla. Estoy muy emocionado de probar esto. Tiene las marcas y el color de la parrilla. No, qué cosa, ¿eh? Guau. Guau, guau, guau. Creo que esta es la mejor lengua que he probado en mi vida. De verdad. La textura me encantó. Te regalo una mordida muy buena. Es suave, pero igual tiene mucha textura. Y esta es la razón por la que elegimos este restaurante sobre cualquier otro. Una especialidad de la casa. El tataki de lengua. Casi completamente cruda. Nomás sellada. Con una salsa a base de soya muy ligera y deliciosa. No sé qué esperar de la textura. Vamos a ver. Yo he esperado una textura dura, siendo una lengua casi completamente cruda. Se deshace en tu boca. Y trae una salsita cítrica con un toquecito muy sutil a soya. Me encantó. Obviamente tenemos que tener en cuenta que las vacas japonesas son de mucha calidad. Guau. Increíble. Esta es la tercera orden de esta lengua que pedimos. No te puedo explicar. De verdad. Es una locura. Está delicioso. Ha sido de mis comidas favoritas aquí en Japón. Si tienes la oportunidad de venir a Sendai, no te lo pierdas. Continúa nuestra aventura, cada vez yendo más al norte. Hicimos una parada técnica en Morioca. Vale la pena estar aquí un día a conocerlo. Es muy lindo. Pero yo vine por una razón en específico. El Huanco Soba. Ahorita te voy a enseñar de qué se trata. Azumaya Honten. El lugar que tienes que visitar si estás en Morioca. Aquí es donde se hacen las leyendas. En este increíble y muy tradicional restaurante se especializan en el soba. Puedes pedir una variedad de platillos increíbles. Pero si quieres hacer el reto de Huanco Soba, tienes que subir al segundo piso. Vamos a empezar este reto. ¿De qué trata? Pequeños bowls de fideo soba. Algunos como del tamaño de un bocado o bocado y medio. Al momento en que te acabes uno, te sirven otro. Hay una persona a un lado tuyo con muchos bowls. ¿Este es el cuarto? Unos vienen más cargados que otros. Primeros 15 terminados. Este es el número 30. No me dan ni un minuto para descansar. 31. Este es el número 45. Y es que no te puedes detener. Si te detienes ya se toma como que te rendiste. La verdad es que solo estoy usando los toppings para descansar un poquito. Ya las estoy dando. Ayúdame Diosito. 61. Ya no puedo. Tal vez es mi posición. Ya, en esta posición me entraron otros 15. Ay, ay, ay. Este es el número 76. Mira. Este es enorme. 81. Parece que el cuerpo humano solo aguanta 82 sobas. 91. No lo voy a lograr. Si no salgo de esta dile a mamá que la amo. Lo que más motiva es que si esto no me vence, ¿qué me va a vencer? ¿Sabes? Después de esto voy a poder hacer lo que sea. Bueno, no correr un maratón. El tercer, el último airecito, el último jalón. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? O sea, ¿qué? 99. Quiero agradecer mucho a todos los que me apoyaron en llegar a este momento. Número 100. No lo puedo creer, de verdad. Desde el 50, desde el 60 ya creí que no iba a poder. 101. Ya la vi, ya la vi. Yo quería parar en 100, pero me comí 102. Hoy se hizo historia 102 bowls. Nuestro siguiente destino está en Hokkaido, la isla norte de Japón. El mejor lugar para comer mariscos. Venimos llegando a Otaru, un pueblo muy bonito aquí en la costa. Es muy popular para el turismo local. Los japoneses vienen muy seguido aquí. Pero yo vine por buenos mariscos. Luego, luego bajándote de la estación de metro vas a ver ese mercadito. Vamos a ver qué nos encontramos. El mercado Sankaku es el paraíso para cualquier amante de los mariscos. Y es que te explico. Japón es mundialmente famoso por sus mariscos. Y dentro del país, Hokkaido es el mejor lugar para conseguirlos. Estando en restaurantes en Tokio, es muy común que los mariscos vengan de acá. Por lo que visitar un mercado en un pueblo costero de Hokkaido es garantía. Muchos tipos de cangrejos. Pero estando aquí, hay uno que no te puedes perder. El cangrejo peludo japonés. Y otro producto endémico de esta región, el Hakaku. Bastante popular en los restaurantes de sushi. También es de Hokkaido. Vamos a probar. Es como, ve las salas que tiene ese medio. Aquí adentro de este pequeño mercado, hay muchos restaurantes para sentarte a comer. Cualquiera es garantía. Empezamos con el sashimi de Hakaku, que así te llega a la mesa. Pues, no muy visualmente atractivo, pero dicen que tiene un sabor increíble. Vamos a ver. Este es un familiar del pez volador. No es nada común en el mundo, solo lo encuentras en esta región. No pierdas la oportunidad de probarlo. Seguimos con este tazón de arroz, completamente cubierto de erizo de mar y hueva de salmón. Un plato así en cualquier otro lado del mundo te valdría 3 mil pesos, pero aquí lo encuentras a un precio razonable. Vamos a empezar con el cura, la hueva de salmón. Nunca había visto una tan fresca. Normalmente está más aguada, más suavecita. Pero pues aquí estamos en el puerto. Mejor que esto no se va a poner. Un saborcito salado intenso, el arroz tibiecito, increíble. Seguimos con el erizo de mar, o uni. Para muchos el ejemplo perfecto del umami, el quinto sabor. Ya he probado varios en Japón, pero este se siente en la textura, se ve en el color, lo fresco que está. Es una mantequilla que se derrite en tu boca. Un sabor, ¿cómo te lo describo? A uni. No tengo con qué compararlo, tienes que probarlo. Está increíble. No te vayas de aquí sin pedirte un bowl con la mezcla de mariscos para que pruebes un poquito de todo. Producto fresco y de calidad. Pescados blancos, atún, salmón, camarones, hueva de cangrejo, incluso un poco de uni, calamar. Aquí vas a probar de todo. Estas fueron unas buenas entraditas. Vamos con lo principal, el cangrejo peludo. Un producto muy codiciado, famoso por su dulzura natural y esta salsa cremosita natural de la cabeza. Este cangrejo tiene muchísima carne. Es uno de los mariscos emblemas de Hokkaido. Un nivel de dulzura natural, la carne muy rico. Pero la verdadera magia sucede cuando sumerges un pedazo de carne en esta salsita natural. Wow, único, de verdad único. Ese fue el bocado perfecto. Siempre que te traigan el saque en una cajita así, vas a ver que se derramó, que hay saque adentro de la caja. Y es que así lo sirven. Esto significa abundancia. Entonces, pues te están deseando, te están dando una bendición de abundancia en tu vida. Lo van a servir siempre un poquito más, que va a escurrir. Y al final del día, tu cajita va a terminar llena de saque y te la tienes que tomar antes de irte. Kampai. Y ya teniendo esta cabeza de cangrejo, ni modo que me quede sino un canisake. Todo el saborcito. Esto me lo enseñaron hace poco en una provincia, aquí también de Hokkaido. Canisake. Saque de cangrejo. Lo mejor de dos mundos combinados. Abundancia. No pierdas la oportunidad de pasar un día en Otaru. Este pequeño pueblo es uno de los lugares turísticos favoritos del japonés. Cuando caminas a un lado del canal, te das cuenta por qué. Edificios muy antiguos y templos increíbles, sin las multitudes de las grandes ciudades. Hokkaido es muy famosa por sus lácteos. Las mejores leches, quesos, las vas a encontrar acá. No te quedes sin probar el helado. Repito, sabe a leche, leche de verdad. Me recuerda a la leche bronca que tomaba de morrillo. Y este de aquí es el best seller. Si eres amante de los postres, Kitakaro es un lugar en Otaru que no te puedes perder. Este pastelito suave y relleno de crema pastelera es una cosa de locos. Definitivamente tienes que venir a este lugar. Letao. Esta pastelería de Otaru es famosa en todo Japón por un producto. Sus pies de queso. Y no tiene nada más. Es un pequeño pastelito a base de queso. Me dijeron que no podía venir a Otaru y no probar estos cheesecakes. Creo que este es el cheesecake más fiel a su nombre que he probado. ¿A qué voy? No tiene otra cosa que no sea queso. Y a eso sabe, un pastel de queso hecho a la perfección. Puedo hasta sentir este saborcito como de leche bronca intenso. Se nota que son lácteos de calidad. Una delicia. Wow. Otaru por la noche es un lugar muy especial. Si te gusta la cerveza, a un lado del canal vas a encontrar un lugar ideal para ti. Aquí nos salimos un poco de la comida japonesa para venir a un lugar que tiene ambientación alemana. Comida alemana, pero cerveza local. Y es que la Otaru Bir es la favorita de los locales. Aquí la puedes probar fresca, de barril. Kampai. Solo venimos por una chela, una botanita, porque vamos a ir a cenar a un ramen muy bueno. En otra ocasión ya te había comentado que no podía ver un video de Japón sin un buen ramen. Esta no es la excepción. Nos vamos a despedir con una última Otaru. Kampai. Kampai. Empecé con la recomendación del mesero, la especialidad de la casa, el shoyu ramen. Estos fideos vienen con un caldo caliente a base de soya, cebollín, alga y unos pedazos de carne de cerdo. Cargado de sabor, pero al mismo tiempo ligero. Acuérdate que absorberle está bien visto. Significa que lo estás disfrutando que te gustó. Seguí con el inigualable miso ramen, uno de los más famosos en todo el mundo. Se originó en Sapporo, una ciudad a solo una hora de distancia de Otaru. Pronto voy a subir el recorrido por la increíble ciudad de Sapporo. Pero de momento, estando aquí, no te quedes sin probarlo. Un caldo mucho más espeso, aceitosito, cargado de sabor. Una delicia, por algo es de los favoritos. En este lugar no hay menú en inglés, pero igual ahí te entiendes con el mesero, son muy amigables. Es un favorito de los locales, vale mucho la pena. Pues amigos, hasta aquí esta aventura por Japón. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la que sigue. En este video vamos a explorar los mercados de Tailandia. Regresamos a Tailandia, en esta ocasión, para explorar sus famosos mercados flotantes. Uno que se pone todas las mañanas sobre las vías del tren. Y el mercado al aire libre más grande del mundo. Sabores y experiencias nuevas. Y eso sí, mucha, pero mucha comida. Este va a ser un muy buen tour. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Gracias!